Parte de la autopista 10 en Uplán cambiará de nombre en honor a un policía caído de El oficial Gregory Casillas, de 30 años, fue asesinado a tiros en marzo cuando él y su compañero se acercaron a un departamento donde se escondía un sospechoso conductor imprudente. La autopista 10 entre North San Antonio Avenue y Mountain Avenue llevará el nombre de Casillas, pero aún no se ha anunciado una fecha para la dedicación oficial. Respecto al caso, Isaias Valencia está bajo custodia y enfrenta cargos de homicidio, entre otros, más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.